Sergio Javier N., de 32 años de edad, fue arrestado y puesto en disposición del juez penal por el delito de secuestro agravado. De acuerdo con las investigaciones, fue el 5 de abril de 2014, cuando un hombre salió de su domicilio en Tlaxcala, se dirigía a la Junta Auxiliar de Santa Ana, Xamimilulco, del municipio de Huecoxingo. Desde ese entonces no se supo de su paradero. Al pasar del tiempo, la familia de la víctima recibió llamadas donde se les informaba que su familiar se encontraba secuestrado, por lo que debían de entregar 5 millones de pesos a cambio de su libertad. Al final llegaron a un acuerdo donde solo se les entregaría a los responsables 100 mil pesos en Santa María, Moyoxingo. Fue así que la víctima fue liberada el 28 de abril del mismo año y, dado las investigaciones, la Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo la orden de arresto contra Sergio Javier, quien fue trasladado al territorio poblano donde está por definir su situación jurídica.